En la tercera semana virtual de la hispanidad, quiero enviar un cordial saludo a los 600 millones de compatriotas que andamos divididos en nacionalidades artificiales, creadas a imagen y semejanza de quienes siempre representaron lo contrario a nuestra esencia espiritual, cultural, social, filosófica. La hispanidad, desde siempre, se ha significado por asumir retos imposibles y esa actitud la llevó primero a combatir y expulsar al invasor y luego a extenderse por el mundo, liberando, culturizando, hermanándose y haciendo miembros de un mismo proyecto a hombres que antes se ignoraban y se combatían. Y ahora que los símbolos de la hispanidad son despreciados y atacados, es necesario conocer y hacer conocer que las guerras separatistas de América tuvieron dos bandos. Los que acabaron triunfando estaban compuestos en porcentajes escalofriantes por unidades extranjeras, por generales extranjeros, a los que los libertadores ofrecían pleitesía y por traidores a la patria que en no pocos casos eran movidos por intereses particulares, mientras en el bando que luchaba por la patria contamos con los regimientos de nobles patricios del Cusco, los escuadrones de caballería Aymara, los regimientos de Chumivilcas, el regimiento quechua de Paruro, el regimiento de línea del Cusco, los araucanos, los pardos de Arica, los dragones de Tinta, los negros de Chincha y en su conjunto las unidades que luchaban por la patria de forma abrumadora estaban compuestas por españoles americanos, alguno de cuyos nombres es necesario destacar. Los Benavides, Picó, Senosiaín, Pincheira y Agustín Agualongo, Antonio Huachaca, Dionisio Cisneros y a pesar de que se ha reivindicado por los separatistas, Mateo García Pumacagua, personaje que se mantuvo fiel durante su larga vida y en sus postrimerías acabó luchando por la Constitución de 1812 enfrentándose al virrey. Apoyos y nombres que podemos comparar con los que componían los mandos de los ejércitos conocidos como libertadores, entre los que podemos exponer los Cochrane, Oleari, McGregor, McIntosh, Trevigny, Brigg, Chesterton, Foley, Wowell, es una nómina que resulta interminable. Pero hablaba de retos y debo significar que la asunción de esos retos imposibles es, junto con el sentimiento de justicia, el aspecto más significativo del hombre hispánico. Otros pueblos, hoy dominantes en el mundo, también se han marcado retos imposibles y en principio van consiguiendo todos sus objetivos desde hace al menos dos siglos, entre los que de forma principal brilla lo que desde 1711 se plasmó en papel con el título Una propuesta para humillar a España. Esos retos, marcados por el enemigo, pasan por arruinar las economías de la hispanidad sin que ese aspecto sea el principal, al fin y al cabo. Y a lo largo del siglo XIX lo consiguieron a plena satisfacción, convirtiendo a la España americana, que hasta ese momento era ejemplo de todas las virtudes sociales, económicas y culturales, en un avispero, en una jaula de grillos, donde la supervivencia debía ser mantenida individualmente a base, en demasiadas ocasiones con forma generalizada, de actuaciones barriobajeras propias de una sociedad sin ley ni orden. Digo que a la España americana la convirtieron en eso, pero ¿y a la España peninsular? A esta le tocó vivir un siglo XIX que compaginaba esa misma involución común a toda la hispanidad, con gobiernos títeres, cuyos miembros, como los de los gobiernos americanos, pueden ser calificados casi sin excepciones de agentes del enemigo, de un enemigo que no voy a citar, pero que hoy sigue manteniéndonos sometidos y gobernados por esos mismos agentes. Pero es que, si la España americana conoció a partir del siglo XIX la caída en la cima de la miseria, cuando debía ser el granero, la cabaña, la fuente de minería, el porvenir del mundo, la España peninsular conoció esa misma cima hasta bien entrado el siglo XX, merced a la providencia, que posibilitó un desarrollo interesante en lo económico y cultural. Parecía prometer, pero no fue duradero, y hoy estamos en condiciones similares, con una incultura galopante que promete gran porvenir a quienes nos esclavizan. Y la pequeña prosperidad recuperada ha facilitado falsos argumentos para presentarnos como cercanos a los intereses de nuestros enemigos y alejados de quienes son nuestros hermanos. Pero no debemos caer en el desánimo. Si Pelayo hubiese sucumbido a la realidad que vivía a principios del siglo VIII, hoy no hablaríamos de hispanidad. Y si nosotros sucumbimos hoy, nuestros nietos no podrán hacerlo. ¿Y qué debemos hacer para no sucumbir? Desconozco la respuesta. Pero, por lo que a mí respecta, aseguro bien alto que moriré proclamando la verdad histórica. Los científicos, que hagan su parte del trabajo. Los filósofos, la suya. Los maestros, la suya. Y si alguien, en el ámbito que sea, realiza un descubrimiento que pueda aportar lo que necesitamos para salir del marasmo, que por favor no lo ponga en conocimiento de los poderes públicos. Hoy por hoy son todos siervos del invasor. Y sin lugar a dudas, volverían a hacer lo que hicieron con el invento de Villa Amil o con el de Isaac Peral. Sabotearlo y pasar toda la información al enemigo. ¡Gracias! ¡Gracias!